Lo que el Estado le debe a la población, o el gobierno del Estado, es precisar cuál es la relación costo-beneficio para la ciudadanía, lo que en ese programa escudo se ha venido invirtiendo y se va a seguir invirtiendo los próximos meses. Esa relación costo-beneficio tendremos que saber si es ganadora o es perdedora. Si los miles de millones de pesos que se han destinado a ese programa han implicado una mejora en los niveles de seguridad, que hay muchos sistemas de medición, pero uno de los sistemas de medición tiene que ver con la incidencia delictiva que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública y tendríamos que ver si con el programa escudo han disminuido los robos en la vía pública, han disminuido los homicidios dolosos, han disminuido el robo de huachicol o en general los delitos que se cometen en la vía pública o que se usa la vía pública en alguna parte de la comisión de estos ilícitos. Sin embargo, pareciera que no ha sido así, ¿no? Digo, el robo de huachicol seguimos siendo el número uno, o en homicidios, muertes violentas. Bueno, entonces lo primero que nos lleva el Estado es la precisión, la evaluación de la relación costo-beneficio. En segundo lugar, lo que nos lleva el Estado en relación al programa escudo es, dentro de lo que es comunicable o publicable, porque hay, evidentemente, cuestiones tecnológicas que no se deben de difundir entre la opinión pública, por lo mismo, porque eso entonces hace más vulnerable al sistema ante la delincuencia organizada y no organizada, es saber elementos para evaluar ese costo, si ese costo está justificado o no está justificado. En tercer lugar, pues lo que también nos tiene que demostrar el programa escudo es que tiene, está ensamblado con otras estrategias de prevención y de contención, y en su caso de reacción o de respuesta, que hagan eficaz al mismo. Y sobre todo esto...